Soy el Dr. Marco Álvarez, Especialista en Células Madres, Director del Laboratorio de Yematec. He realizado mi especialidad en España, Barcelona, mi especialidad de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. He realizado una rotación en el Instituto de Way Forest de Medicina Regenerativa de Carolina del Norte de los Estados Unidos, lo cual me ha servido para tener una amplia experiencia en lo que es el tema de células madres. Las células madres son células que tienen la capacidad de autorrenovarse y a la vez de diferenciarse, es decir, estas células son capaces de generar células hijas que van a poder luego diferenciarse en un determinado linaje celular y poder dar origen a un determinado tipo de células que componen un determinado tejido. Por la importancia que tienen las células madres y su potencial en usos terapéuticos, se recomienda actualmente que debemos guardar nuestras células madres. Por eso es que actualmente se recomienda guardar las células madres de la sangre del cordón y del tejido de cordón. Una vez que se produce el parto o la cesárea, tenemos un lapso de 3 a 5 minutos para proceder a colectar la sangre del cordón. El médico ginecólogo punza la vena umbilical y la sangre fluye por gravedad hacia una bolsa que es proporcionada por nuestro laboratorio. Una vez que ha sido evaluada y cumple con los criterios para ser procesada en nuestro laboratorio, procedemos a separar las células madres de todo el contenido de la sangre. Y solamente nos quedamos con una pequeña cantidad de células, aproximadamente entre 20 a 25 mililitros, los cuales son acondicionados y luego son almacenados en tanques que contienen nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 grados. En estas condiciones, estas células van a ser almacenadas por tiempo indefinido. Cuando se produce un tratamiento de liposucción o un lipoaspirado, ya sea por salud o por estética, esta grasa es almacenada en unos envases que nosotros le entregamos a la paciente para que sea colocado ahí la grasa con una solución conservante. Una vez que se ha producido la colecta, se envía a nuestro laboratorio y en nuestro laboratorio procedemos a hidrolizar la grasa, a separar la grasa para que de esta manera las células madres puedan ser liberadas. Una vez liberadas las células madres, procedemos a condicionarlas y almacenarlas en nitrógeno líquido por tiempo indefinido. Las células madres que obtenemos de tejido adiposo son células madres mesenquimales y esas células mesenquimales tienen un potencial regenerativo para aplicarse en diversos órganos, ya sea en páncreas, en pacientes con diabetes, en hígado, en leñón, en corazón, así como las articulaciones. Cuando nosotros hablamos de células madres, tenemos que referirnos a dos tipos de células madres. Si nosotros usamos células madres hematopoyéticas, tenemos que necesariamente pensar en la posibilidad de usarlo en el mismo paciente o en pacientes que sean compatibles. Pero cuando usamos células mesenquimales, se ha visto que estas células no tienen capacidad inmunogénica, por lo tanto, no necesariamente tiene que ser compatible. En nuestro país, nuestra cultura de salud, lamentablemente, es curativa, tratar enfermedades que ya en el momento se han presentado. O sea, no tenemos la cultura de medicina preventiva. Prevenir es pensar en el futuro. Si ahora tenemos la posibilidad de guardar nuestras células madres, debemos hacerlo, porque no sabemos qué puede pasar de aquí a unos 10, a unos 15, a unos 20 años. Se ha visto que las enfermedades oncohematológicas se están incrementando. El promedio de vida en nuestra población se ha incrementado. Cada vez tenemos un promedio de vida más alto, pero lamentablemente necesitamos tener calidad de vida. Tenemos pacientes mayores, pero también tenemos mayores casos de enfermedades oncológicas o de enfermedades oncohematológicas. Y para ese tipo de enfermedades podemos usar nuestras células madres para el tratamiento y de esta manera tener calidad de vida. Es así como surge la idea de formar un centro especializado en células madres. Un grupo de profesionales, entre hematólogos, inmunólogos, tecnólogos médicos, que decidimos formar esta empresa como instituto de hematólogos y terapéutica celular para ofrecer tratamientos especializados en medicina regenerativa y trasplante de médula ósea en pacientes con la finalidad de brindarles calidad de vida.